Catalina Arao Catalina Arao Catalina Arao Este es un día muy especial Que todo el mundo sale a bailar Catalina Arao Catalina Arao Con el emplujo de tu tempo Siente el mundo otra emoción Catalina Arao Catalina Arao Plena de romance, de dicha y amor Esa cara no te hace tu tampoco Catalina Arao Catalina Arao Por la calle está sonando Me escucha la rumba Pero que no es el mundo Catalina Arao Catalina Arao Paragano 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!